¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Fretí, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking Del pala te vi, el disting En el sol y sí, freaky Tú me puse al verte así En átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Y ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Como uno como te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca áncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego ¿Qué sabes si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar pa' que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Tra-trau Tra-trau Alejandro Chancho 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 con Leone, baby Dímelo Nigel Ay Con Nice Vi Ay Dura en el call Tuars Entertainment Con la Sensing Dímelo Goya Ay Pina Record Pina Record Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle No tengo de tu amor Pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrao de mi diario Tú no eres ella Pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató Me sueltas todo Y yo ni trato Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Quédate cerca de mí